La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gines ha convocado en estos días el 17º Concurso de Villancicos de la localidad, plenamente consolidada ya como una de las citas más entrañables que se celebran cada año en el municipio, con motivo de las fechas navideñas. El certamen, que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, se celebrará el jueves 13 de diciembre a las 9 de la noche en el Teatro El Tronío, viniendo avalado por el éxito de sus ediciones anteriores. A este concurso podrán concurrir agrupaciones de villancicos de toda España integradas por un número no limitado de componentes y que deberán interpretar tres villancicos, de carácter libre. Las letras de los villancicos podrán ser populares o inéditas. El certamen estará dotado con un primer premio de 1.000 euros más trofeo, un segundo de 700 euros y trofeo y un tercer premio de 500 euros más trofeo. El ayuntamiento entregará además un accessit de carácter local dotado con 150 euros y otro accessit al mejor grupo infantil, formado por menores de 16 años, que será premiado con otros 150 euros, no pudiendo recibir más de un premio un mismo grupo en ningún caso. Las agrupaciones interesadas podrán inscribirse hasta las 9 de la mañana del día 10 de diciembre en la Casa de la Cultura El Tronío, en la calle Nuestra Señora del Rocío número 2, siendo el horario de inscripción, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Igualmente, las inscripciones pueden formalizarse también a través del correo electrónico cultura arroba a itojines.es. Solo serán admitidas a concurso las 15 primeras agrupaciones inscritas dentro del plazo establecido. Las bases completas pueden consultarse ya en www.ayuntamiento-de-gines.es ¿Quién acunará a mi niño que ha nacido? Bajo el manto, verano se vuela, angelitos blancos son estrellas, luz de candela. Gracias. 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 Gracias.